16 puntos, Milito, suelta la bola para Bou, por qué no ilusionarse la gente de la Academia, falta de Farré sobre Bou, Barrios habló y habló y habló y Pitana le dice afuera señor. Extrañamente el partido de Gustavo estaba tomando una temperatura, y no hablo de lo climatológico, demasiado alta en las pelotas divididas, en las acciones de juego, no fue penal a Picante Pereira, no nos cabe ninguna duda en eso, va sobre la pelota Gastón Díaz. Con 10 jugadores se queda Beguirano de Córdoba en su peor momento en el partido. Ah, lo pinza también, ah bueno, lo pinza Bou también, está al lado de esta Pitana, Pitana estaba al lado de la acción. Es increíble. Se equivoca a Pierre Barrios, en la acción, en lo que hace. Sigue Barrios, ¿qué le pasa a Barrios? Lo quiere sacar Farré, le dice el capitán, le dice salí, ya está. Y aparte, sí, lo buscan a Centurión, que saben que se calienta fácil el 10, ¿no? Se vio lo que hizo este muchacho. Desde que Belgrano volvió a primera en 2011, este es el séptimo partido que juegan contra Racing. Y es la sexta expulsión en el Pirata Cordobés, en esos siete partidos. Sabe, disculpame, sabe que no puede pisar al rival, ¿no? Barrios. Con Belante ahora habla, disculpame. Así empezaba la acción. Aquí hay un claro golpe arriba de Farré, una instrucción. También, las dos cosas. Barrios se acerca, Pitana está en primer plano y lo va a ver todo. Primero, intenta pasar, pero vean ese pie. Va directamente a pisarle el tobillo y con voluntad de hacerlo. Está bien expulsado, Pierre Barrios. No hay duda, en este caso. Hay tiro libre para Racing.